¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se siente un poquito de frío, pero estamos aquí abrigadas para compartir las noticias a esta hora en cable, Noticias 13 Horas, que tiene que ver con la política y el futuro que va a pasar con, por ejemplo, los candidatos del Partido Comune. Ya se lo vamos a contar al final de este contacto porque Trissel decreta, finalmente, disolución del Partido Comune tras solicitud del CERVEL. Textualmente, la resolución dice lo siguiente, el partido no está en condiciones de realizar un manejo institucional de los fondos que les proporciona el Estado. Aún queda así una apelación que la colectividad podría utilizar, pero hasta el momento esta es la resolución del Trissel. Hay que recordar que a fines del mes de diciembre del año pasado, CERVEL solicitó la disolución del Partido Comune tras presentar una denuncia por infracciones graves y reiteradas, una acción realizada por el director del servicio ante el mencionado tribunal calificador de elecciones. ¿A qué se refieren estas faltas? A plazos de entrega de los balances, acreditación de operaciones bancarias, acreditación de gastos por medio de documentos tributarios y pagos cuyo destino se desconoce o que correspondiendo, por ejemplo, a reembolsos por gastos de campañas electorales y que fueron destinados a fines diferentes a lo electoral, que era lo que correspondía. Tenemos algunas reacciones de parlamentarias del Partido Comunes, la diputada Camila Rojas y Claudia Mix. Ambas declararon estar tranquilas a pesar que esperaban otro resultado de este organismo y el actual objetivo es trabajar en el proceso de la unificación del Partido Frente Amplio. Aquí tenemos sus declaraciones. El trícel es un órgano autónomo y puede fallar en vista de los antecedentes que maneja y eso es lo que hizo, eso es lo que se debe respetar y precisamente eso es lo que vamos a hacer, respetar este fallo más allá de que no lo compartamos. Estoy tranquila con que fue un grupo de compañeras y compañeros quienes iniciamos las denuncias y hemos colaborado activamente con la justicia para esclarecer todo lo sucedido. No compartimos la resolución del trícel desde su evaluación a los tiempos de resolución. Pero era un escenario esperable y al que nos adelantamos trabajando desde hace un tiempo por el cierre ordenado del partido. Desde un principio estuvimos cooperando con esta investigación y estábamos al tanto de las repercusiones de las irregularidades y malas prácticas de la dirección anterior. Tras un proceso de saneamiento intentamos poner el partido en orden y agradecemos los esfuerzos de la actual dirección quienes se hicieron responsables del abuso de otros. Teníamos entonces las declaraciones frente a esta resolución del trícel. El futuro del Partido Comune es que hasta el momento la indicación de CERVEL es que se disuelva. Nos preguntamos qué va a pasar con los candidatos del Partido Comune que por ejemplo van a participar en la primaria este próximo 9 de junio y posteriormente en las elecciones del mes de octubre donde se elige alcalde o alcaldesa, gobernadores regionales y también consejeros regionales. El consultamos y de manera interna nos respondieron que esas candidaturas se mantienen y se mantienen en la calidad de independientes del Pacto del Frente Amplio. Así que hasta el momento el ser militantes del Partido Comune si el Partido Comune debiera ser disuelto, estos candidatos se mantienen en la lista pero bajo el amparo del Pacto del Frente Amplio. Adelante ustedes a los estudios.